hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues amigas las invito a este otro bordado este bordado también ya me adelanté y siempre que vayamos a bordar de preferencia que sean aros que no tengan ningún término que sean redondos y que sean de plástico para que quede la tela bien ajustada ya que ese es otro tipo de trabajo que se está haciendo aquí y vamos a iniciar pues amigas vamos a iniciar con este bordado que le vamos a poner por nombre flor de esquina para poder distinguir este en nuestro vídeo vamos a encaminar primeramente nuestra máquina a ver cómo quieren aquí vamos a abordarle nada más esta partecita de aquí porque aquí estamos metiendo un rojo más fuerte nada más que estamos cerca de una pista de este de donde hacen arrancan carros y creo se va a escuchar un poquito entonces aquí amigas vamos a hacer este bordado aquí no le vamos a hacer tan esgado lo vamos a hacer un poquito parejo no más este no vamos a irnos muy recio para que nos quede no nos quede ralito sino que nos quede bien unido la puntada a ver ya nos dimos ralito nos vamos a regresar vamos a darle otra vueltecita para que nos quede mucho mejor entonces aquí en medio aquí adentro vamos a ponerle un rosita aquí vamos a hacer un macizo para rellenar toda esta parte de aquí vamos a tratar de que no nos quede nada así sencillito que quede bien bien unido ah es que estamos cerca de una pista donde juegan arrancones y pues tal parece que como es sábado pues el día que hacen sus arrancones desde temprano hasta muy noche están ahí los jóvenes vamos a apurarnos para terminar pronto y no nos alcancen esos ruidos entonces como ven aquí ya hicimos este rellenito entonces vamos a cambiar hilo más fuerte para hacer los adornos pues aquí vamos a empezar a abordar este lo que es este todo el el contorno nada de de este pétalo vamos a hacer un bordado no muy grueso pero tampoco muy delgado para que darle mucha vida a nuestro a nuestro pétalo de estado de esta flor de esquina si vemos que nos quedó sencillito nos damos otra repasada nos vamos a meter aquí vamos a hacer todo lo que es la parte de adentro también pero aquí ya no lo vamos a hacer tan ancho vamos a hacerlo un poco no muy delgadito pero tampoco muy anchito vamos a salir poco a poco para unir los los rosita con ese otro trabajo entonces aquí vamos a hacer estos adornos en esta flor de esquina vamos a abordar aquí poquito vamos a hacer otra de aquí y como ven amigas miren de una forma así sencillita y fácil queda muy bien adornada nuestra flor aquí vamos a cambiar hilo para terminar ese trabajo de aquí vamos a dar pespunte para ver exactamente que es lo que vamos a hacer aquí ya se nos dañó nuestro hilo y tenemos que volver a ensartar vamos a traer un poquito esgado nuestro bordado no muy ancho este hilo me está dando problemas ya vamos a cortar estas hebras que no tienen por qué estar aquí pues aquí continuamos espero ya no tener problemas con este hilo lo vamos a ir trabajando poco a poquito un poquito esgado para que nos quede bien vamos a meternos aquí un poquito esgado para que nos quede mejor el trabajo vamos a pasarnos para acá muy bien aquí vamos a hacer un trabajo de girarlo hacia adentro pues aquí vamos a hacer el centro con hilo café y vamos a hacer girando pero lo vamos a hacer un poquito tupidito vamos a aflojar aquí nuestro hilo porque está saliendo de la bobina y ya ven amigas que resalta el trabajo verdad esta florecita es como una especie de canasta algo así verdad esta flor de esquina ahorita vamos a trabajar en esta hoja amigas esta hoja primeramente vamos a hacer un caladito ahí adentro escaladito perdón un macizo a ver por qué casi no no lo alcanzo a ver deja veo pues amigas aquí andamos queriendo terminar este trabajo aquí vamos a hacer un trabajo de macizo más que me voy a dar la rece porque ya mi hilo se me anda queriendo terminar este color tan hermoso como color hierbabuena vamos a hacer un macizo le voy a dar así simple si me ajusta mi hilo pues le doy una repasada este hilo pues me salió muy bueno gracias a dios aunque es marca iris porque del butterman no hay muchos colores que hay en el iris y este voy a tener que ir a seguir buscando iris porque hay unos colores que como les digo el butterman no tiene ni las otras marcas y este si me va a ajustar para darle otro otra repasada a ver aquí ya se nos rompió pues aquí andamos dándole otra repasadita ya que si nos esta ajustando nuestro hilo para para que quede un macicito bien bien hecho y aquí vamos poco a poco para ponerle este otro verde bandera brilloso también esta muy bonito y luego pasaremos al último ponerle un café claro pues vamos aquí a continuar vamos a fijarle poquito para que no salga hilo de abajo a ver me parece que se nos detiene nuestro hilo vamos a ver vamos a encaminarla este hilo es brilloso vamos a recorrerle porque ahora si ya se nos salió de plano siempre que sea delgadito y este un poquito extendida la puntada para que se vea bien vamos a tratar de que nos quede bien bien cupidito que no quede ralito muy bien entonces aquí vamos a pasar a girar nuestro trabajo y aquí vamos a empezar a bordar así para el otro lado para figurar esta otra ondita de la hoja aquí vamos a hacer una especie de macizo porque esta muy lejos el lanchor de este bordado pero siempre hacia un mismo lado nos regresamos un poquito para que quede bien bordado nos metemos hacia adentro nos vamos a ir poco a poquito estas hojas son muy bonitas porque son tan grandes y llevan algo de hilo verdad pero eso es lo que luce en esta en esta flor de esquina ya que le da mucha vida a nuestro bordado aquí no esta tan amplia que si podemos extender nuestra puntada hasta aquí desde aquí vamos a voltear para empezar de aquí poco a poquito desde acá dice verso verdad es galo o de nuevo este esta mas anchito este tambien vamos a trabajarlo en primer lugar en la parte de afuera y adentro podemos hacer un macizo un relleno bien ahí vamos a meter nuestra aguja para girar nuestro aro y a ver y a ver vamos a rellenarle aquí una vez y a ver vamos a rellenarle aquí una vez todo hacia este lado ahora vamos con el siguiente y como ven amigas miren que bonito queda ese color verde tan precioso me fascinan esos colores porque le da mucha luz a nuestro bordado vamos a ir poco a poco ahí vamos poco a poco poco a poco metemos aquí muy bien ahorita vamos a poner nuestro hilo café pues aquí amigas andamos dando este la último color que es el café para todavía darle más realce a nuestra a nuestra hoja verdad un asiesgadito vamos a ir entonces aquí nos metemos un poco miren amigas miren amigas que bien está quedando yo les animo amigas a bordar para que tengan un ingreso extra y las que ya tengan habilidad y quieran que le demos publicidad mándenos su número de teléfono y donde ustedes radican en el país donde ustedes vivan para que ahí este ponerle su publicidad donde ustedes viven y ya ustedes pueden agarrar clientela y pues ahí así va a empezar su taller amigas nosotros así empezamos verdad gracias a dios nos ha ido muy bien en nuestros trabajos y como ven amigas miren que hermosa quedó nuestra hoja pues amigas es la forma que queda nuestra flor de esquina este tiene varios trabajos tiene este este otro y este son tres y como ven queda muy bonita esa esta flor con mucho realce aquí un trabajo de girando y pues es la forma que queda esta servilleta la hice al gusto de la clienta espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención ahora dale click en me gusta y suscríbete lo que vamos a abordar para podernos ver mejor y y